La Concejalía de Medio Ambiente ha presentado la campaña Ecolatras, un concurso de ideas para sensibilizar en materia de reciclaje de los diferentes residuos que se pueden someter a este proceso. El certamen, promovido por las Administraciones Públicas, otorgará dos premios, uno de 1.000 euros para el municipio con mayor participación, que deberá destinar el dinero a asociaciones sin ánimo de lucro, escuelas deportivas o formación medioambiental, y otro premio personal para el proyecto con mayor repercusión en redes sociales. En esta campaña lo que se va a premiar es a la mejor idea ECO, que es un premio individual, y después al municipio que más ideas presente y más miembros tenga en esta sociedad que se denomina los Ecolatras. Por tanto, todo aquel ciudadano que esté interesado, que tenga una buena idea y una campaña que quiera desarrollar, que se meta en la página web de Ecolatras.es, ahí tiene toda la información y donde saldrá una inscripción para que adjunte su proyecto. El objetivo final de las ideas presentadas debe girar en torno al reciclaje, la protección de la flora y la fauna, la reducción de la huella de carbono, la repoblación y la protección medioambiental en general. El plazo de presentación de los proyectos estará abierto hasta el día 30 de enero. Las personas interesadas en participar pueden obtener toda la información en Ecolatras.es o en la web y redes sociales del Ayuntamiento de COIN. Animar a toda la ciudadanía a que presente sus proyectos es una iniciativa muy bonita y sobre todo en la cual fomentamos el reciclaje, ya que el reciclaje tiene muchos beneficios para nuestra sociedad y es una de las formas activas que tenemos los ciudadanos para la lucha contra el cambio climático. Llevamos años escondidos entre vosotros y no os habéis dado ni cuenta. Nos hemos camuflado tan bien que hasta hacemos las mismas cosas que vosotros. Vamos a la compra, al trabajo. E incluso nos hemos casado con alguno de vosotros. Siempre hemos hecho cosas un tanto rarillas. Tener tres o cuatro cubos de basura en casa, ir al mercado con nuestras bolsas de tela o montar en bici para ir a los sitios. Eso sí, lo de que no sospechaseis nada cuando dijimos de poner huertos en las terrazas, nos sorprendió. Sin daros casi cuenta, os hemos ido invadiendo. Es más, llevamos décadas haciéndolo. Somos tantos que ya no hay vuelta atrás. Y por eso, Ecolatras, ha llegado nuestro momento. Salid a la luz. Sabemos que estáis ahí. Y es hora de que Andalucía tenga el eco más grande de España. Levantad la cabeza y sentíos orgullosos. Seguid saliendo a reciclar aunque llueva. Montad vuestras propias iniciativas. Ecolatras, estamos cambiando el mundo. Sacad vuestro eco con más fuerza que nunca. Y si tú también eres de los que piensa que cuidar el medio ambiente es algo tan necesario como respirar, súmate en lainvasiéndelosecolatras.es Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio.